¿Qué pasa, potitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Píde lo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, potito. Espero que estéis de tremendo lujo en este día que hoy no me toca hacer streaming, no me tocaba en teoría hacer nada. Y en teoría no iban a salir ningún tipo de noticias porque hoy no es el día de las noticias, pero casualmente pues han salido un montón de cosas las cuales me dan para hacer un vídeo de sobra. Y sobre todo con un montón de información que os vais a quedar locos cuando la sepáis. Vamos a empezar yo creo que por lo más tocho, por lo que bueno, aparentemente creo que es digno de considerar. Y viene siendo el informativo por parte de Dead by Daylight Mobile, o sea, para la salida de nuestro Dead by Daylight NITIS. Se supone que será el NITIS, tampoco estoy 100% seguro de esto que os estoy hablando, porque no terminan de tenernos esto bien comunicado. O sea, nos están diciendo que es la versión de Mobile, pero para el que no sepa la versión NITIS que es, es simplemente pues la empresa que tiene subcontratada Dead by Daylight para que haga la versión de Mobile bien hecha. Y es japonesa. No obstante, de ese juego estamos hablando muchísimo y si buscáis en la tienda, ¿vale? De vuestro teléfono, si buscáis Dead by Daylight, ya os sale para hacer el preregistro. De hecho, yo ya lo estoy preregistrado. Simplemente le dais al botón y ya está. Cuando esté pendiente, o sea, cuando se pueda hacer la descarga, le puedes poner para que se descargue automáticamente o te llegará un mensaje diciéndote, oye, puedes descargarlo y te lo descargas, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo que han tenido que retrasarse por, bueno, pues por que quieren darnos un mayor nivel en lo que viene siendo el desarrollo de este y entonces, pues bueno, han tenido que hacer un poquito más larga la espera del producto. Básicamente, lo iban a sacar como en un febrero aproximadamente y se va a alargar hasta el 15 de marzo, ¿vale? Por lo menos ya tenemos fecha fija. O sea, tampoco es mucho lo que creo que se va a alargar porque de febrero a marzo ya ves tú. Pero se supone, se supone que será la versión NITIS, ¿ok? Para el que no sepa muy bien cuál es la versión NITIS, pues bueno, es esta en la que podemos encontrar este tipo de cosas, por ejemplo. Es una auténtica salvajada, la verdad. Lo Moris, lo que viene siendo la parte del videojuego es una locura. Más cositas, aparte de lo que viene siendo la versión NITIS, viene siendo un videojuego el cual, pues es Death by Daylight, pero lo está llevando la empresa japonesa y están haciendo muchas cosas que no tienen nuestro videojuego. Tienen un buscador de perks, no es un buscador como tal, pero es un asignador de favoritos, digamos. O sea, tú puedes meterte en categorías de perks y ahí las tienes como separadas, ¿vale? Luego tienen el modo, ¿cómo sería? Competitivo, diríamos. El modo Ranked, ¿ok? El cual se utiliza con el sistema de rangos antiguo. Para el que no sepa cuál era el sistema de rangos antiguo, pues ese del 20 al 1 que teníamos ese viejuno, ¿os acordáis? Que iba cambiando de colores, que empezabas así como sin color, luego pasabas al verde, al amarillo, al rojo, ¿sabes? Ese sistema ellos lo utilizaron para hacer las partidas competitivas, ¿vale? O sea, para hacerlas Ranked. ¿Qué es lo que ocurre en el modo Ranked? Obviamente te encuentras a gente que va mamadísima, de survival y de killer, pero las recompensas son células áuricas, fragmentos iridescentes y otras cosas más que utilizan ellos en un sistema llamado Gachapon, que es muy conocido en Japón, por ser, digamos, meter una moneda y que te pueda tocar algo aleatoriamente, ¿vale? Aparte de este sistema de tener el de las partidas de tryharder, ¿no? Y el sistema de partida rápida que vendría siendo el nuestro, también tienen el sistema de prestigios, tienen un montón de skins que van sacando cada dos semanas, nuevos moris, o sea, la verdad que se lo están currando muchísimo y si eres una persona que no tiene mucha información al respecto de este videojuego, pues he de decirte que se lo están currando mucho, 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 ¿vale? Es Dead by Daylight netease, ¿vale? Para... por si lo quieres buscar y eso. Pero vamos, que en mis vídeos de información, aquellos de noticias, siempre tienes algo en referencia a estos, ¿ok? Vale, otra cosa bastante importante y es que empieza Dead by Daylight inaugurando el año con otra competición. O sea, sé, haciendo otra vez... Parece ser que les ha molado la primera, ¿no? Que les ha gustado esta colaboración con la empresa que hace la competición. A ver, tened en cuenta de que esto no es directamente de Dead by Daylight, ¿vale? No son unos devs, o sea, no son unos desarrolladores de Dead by Daylight o gente que está contratada para llevar el... pues eso, el control de este campeonato, sino que ellos hacen una colaboración con la página esta, que es la de Battlefly, ¿vale? Que es una página que... Bueno, justo la tapo yo con el tal, pero para que me entendáis, ahí tenéis lo del Battlefly, ¿vale? Es una página a la cual se dedica a hacer, pues, competiciones y entonces tienen esta colaboración con Dead by Daylight y, por lo tanto, Dead by Daylight apoya, o sea, le da el visto bueno de que la competición le ha gustado a la gente y por eso van a hacer una segunda competición. Para el que no sepa mucho de esto, que sería un poco raro porque todos, o la mayoría de streamers así conocidillos, han participado en ello, hashtag MyYogi, han podido jugar en ella y llevarse dinero barra llevarse células auricas, o sea, células auricas, perdón, fragmentos iridescentes y, de hecho, se han llevado un huevo. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues un 5 contra 5, juegan los 4 Survivors contra el Killer y luego, pues, lo mismo pero al revés y parece ser que ha habido cambios en lo que son las reglas o normativas de este. Yo estaba mirando antes desde el móvil y he visto en algún apartado que a partir de este campeonato, o sea, en este campeonato ya, debía de grabarse la partida por parte del Killer y por parte de un superviviente, al menos. Lo que pasa que yo no sé, a lo mejor si es que me he confundido lo de grabar con la foto esta que se tiene que mostrar, pero yo juraría que ponía record de match o algo así. Pero no lo sé. Bueno, aquí lo tengo en español, ¿vale? Porque lo has oído DVD traducido. Bueno, ya sabéis, esta traducción es un poco literal. Pero la cual, pues, bueno, te sirve para tener un poquito en cuenta esto. También ya, no sé si en el otro campeonato se podía, pero bueno, tienes que llevar una perk por superviviente, o sea, no se pueden duplicar. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ningún objeto duplicado tampoco, o sea, sé. Y de hecho han quitado el Boom Totem. No sé dónde lo ponía por aquí, pero en algún lado ponía que ya no se podía utilizar el Boom Totem. O sea, imaginaros, ¿no? Siendo una competición de Death by Daylight y quitando cosas de Death by Daylight. Pues imagínate cuando nosotros tenemos que jugar una partida normal, ¿sabes? De locos. Pero bueno, son cosas que hay. Esperemos que en un futuro sean modificadas o arregladas o niveladas, equilibradas, como las quieras llamar. Y bueno, pues aquí han puesto lo que viene siendo la serie de asesinos que se van a poder utilizar en cada ronda o bueno, supongo que es algo así. No sé muy bien cómo va el torneo porque yo la verdad que lo vi muy por encima y no participé. Pero sí que es cierto que me haría ilusión participar en alguno. Así es que si hay alguien por ahí que está buscando equipo o está buscando a alguien para echar unas partidas que tampoco te digo que yo sea el más tryharder pero bueno, lo intento o al menos intento mejorar, eso es cierto. Pues nos podemos llevar si quedamos los primeros 100 pavos cada uno y nos podemos llevar también ¿cuántas eran, tío? 18.000 fragmentos iridiscentes, creo, o algo por el estilo o 90.000. Ah, claro, 18.000 por persona. Que no está nada mal, ¿eh? Oye, no está nada mal. Así que bueno, para candidatos estoy disponible y si no, pues nada, me tocará ser mero espectador. Aparte de esto, ahora sí entramos con el plato fuerte del asunto. Méteme aquí la musiquita peligrosa o no me metas musiquita, no vayas a que me salte el copyright. Nos metemos en la, digamos, acometida en la revancha, en la discusión venganza, mejor dicho, ¿no? Ya para finalizar, que ha tenido DVD Leaks con Dead by Daylight, ¿vale? Momento el cual yo no me esperaba pero en absoluto. Ya sabéis que en el día de ayer estuvimos hablando principalmente de este asunto, de que DVD Leaks como que se iba a retirar en plan de que no quería seguir haciendo Leaks porque se iban a estar haciendo coñas y van a estar ahí como en plan venga, te subo esto pero ahora no te lo subo porque es mentira, es para ver si te arrasco un poco y tal. Como que DVD Leaks se ha enfadado y ha dicho sí pues os vais a cagar antes de que yo me marche voy a sacar a la luz todo lo que había en el videojuego y lo que en teoría iba a haber y al final no se hizo, ¿ok? Y de eso es de lo que vamos a hablar. En principal vamos a entrar en este tweet el cual nos cuenta lo siguiente. Dos características desechadas consistían en el minijuego reparación de piratería para generadores y un objetivo adicional de búsqueda de combustible. parece que estos no se pueden trabajar más están totalmente desechados. Aquí podemos ver que las imágenes están pues eso, ¿no? Como haciendo una especie de puzzle en el motor o algo por el estilo a lo podríamos decir Resident Evil, ¿no? Ahí con el lo de las botellitas el nivel o no sé qué y luego podemos ver a Meg Thomas la cual está cogiendo combustible supongo que para el motor o algo por el estilo. Esto me quiere venir a la cabeza de que puede ser algo que hayan estudiado en el pasado porque si os acordáis hubo un punto muy fuerte en el que la comunidad dijo en el juego actualmente hay que poner un sistema nuevo para los supervivientes o sea, aparte de reparar los motores hay que implementar algo y nos comentaron y nos comentaron en un patch note de que habían intentado como estudiar algo pero que no les había terminado de convencer y que le iban a dejar como estaba el juego y yo creo que esto es lo que nos ocultaron y en lo que estuvieron así más o menos trabajando daros cuenta que esto está en alfa o sea, ni siquiera en beta y no llegaron a meter pero en los archivos del juego sí que estaba esta información la cual nunca salió a la luz por miedo a lo mejor de que los leakers quedasen como mentirosos o algo por el estilo pero no sé la verdad que me ha llamado la atención lo de la gasolina yo... cuidado, lo de la gasolina ojito al detalle no me disgusta no me disgusta para nada macho siempre hemos pensado en lo de que tienen que buscar una llave inglesa o algo así para hacer en los motores pero oye lo de la gasolina también tiene su originalidad y aparte de esto que ha salido aquí de la información ah bueno también nos comenta la cuenta de que puede ser que también había planes de que la puerta de salida cuando tú la tocas que retrocediese sola ¿os acordáis? esto también algo que dijo mucho la comunidad de que debería pasar de que no se quedase al 99% o la abres o no la abres punto final no tiene más ¿no? y si la dejas un poquito abierta o sea si la subes un poquito el progreso y te marchas pues el progreso va bajando esto es algo que también se habló muchísimo pero al final tampoco salió en el videojuego y ya para terminar lo que viene siendo la información filtrada y cuidado porque esto viene siendo con el tema de los mapas nos iban a poner un mapa de Pinhead pero lo desechó la empresa ¿vale? mapa de Pinhead se consideró en los primeros días para hacerlo digamos pero finalmente se rechazó debido a demasiada sexualidad daros cuenta que los xenobitas y esto pues bueno la verdad que es un contenido así pues más para adultos yo creo que también podrían haberlo hecho un poquito más censurado a lo mejor ¿no? oye el mapa de Silent Hill joder está guay tío y yo creo que el del xenobita no sé pero demasiada sexualidad vete tú a saber en qué punto dijeron no 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 y luego dice del mismo modo se suponía que íbamos a obtener un mapa original al estilo de Colwyn para el capítulo de Sadako pero luego lo desecharon debido a las similitudes con Colwyn o sea no nos quisieron traer ni mapa de xenobita porque decían que demasiada sexualidad considero que es mentira o sea no es que a ver tampoco puedo saber si es verdad o no pero yo creo que luego con lo que se ha sabido después que ahora lo vamos a mencionar creo que esto fue una excusa barata realmente o no entiendo qué dijo la empresa o sea los que tenían la licencia de xenobita queremos este mapa así tal cual sin que se toque nada sabes al final ahí hay negociaciones y al final tú haces algo que se adapte al videojuego entonces demasiada sexualidad no lo sé sabes lo encuentro para mi gusto sinceramente con un poquito de excusa barata y lo de Sadako parecido a Colwyn no sé en qué punto ellos dijeron no es que esto se parece a Colwyn a ver ahora ya entrando en detalle fuera de lo que viene siendo estos leaks que nos han mostrado los cuales han sido sacados por rabia ¿no? de BBD leaks no vamos a engañarnos Matthew Coat ¿vale? director de la empresa hace no mucho tuvo una entrevista con The King fue Whisper que suele tenerle bastante le suele tirar un poquito de la lengua ¿no? es juguetón The King me gusta y Matthew Coat cuando le preguntaron por el tema de los mapas de por qué no salían más mapas y por qué no trabajar más en ellos Matthew dijo de que los mapas no le salían rentables perdían muchísimo tiempo no ganaban dinero al hacerlos perdían mucho mucho dinero por hacerlos y que a la larga como que no veía que el videojuego se fuese a basar en los mapas sino que más bien querían centrarse en otro tipo de cosas yo creo que esto sinceramente yo se lo dijo Matthew Coat y es totalmente real y lo tenéis en la entrevista en el canal de The King creo que ahí se confunde o sea yo creo que los mapas es algo muy llamativo algo que nos hace meternos ¿no? dentro nos sumergimos bueno sumergir inmerso ¿no? como que nos metemos dentro del mundo en el que nos encontramos como por ejemplo cuando estamos en Silent Hill joder pues se nota mucho ¿no? es como que diferente todo cuando estamos en Hawking según empieza la partida ese sonido de Michael Myers o sea al final este nivel de inmersión que podemos tener dentro de estos mapas es algo que hace cambiar también y luego pues que cada uno tiene su particularidad yo creo que los mapas realmente sí que son algo importante en el videojuego y que deberían de currárselo un poco más en ello y oye si te cuesta mucho más dinero desarrollarlos o al final se escapa un poco de las capacidades podría ser pues como lo que pasó con o sea el mapa de Stranger Things y cosas así ¿no? ese mapa era era la bomba o sea era increíble ese mapa y ese mapa lo perdimos porque era parte como de la licencia o algo así o sea no lo sé algo raro la verdad porque ese mapa yo lo he hecho mucho de menos o sea me lo pasaba súper bien en ese mapa y yo creo que vosotros si lo habéis jugado también estáis de acuerdo en que era uno de los mejores mapas del juego para echarte unas risas y sobre todo para estar más ahí como no en el mundo de Stranger Things sobre todo cuando ibas a quitar el totem ese que estaba donde el portal ahí del otro mundo o te ibas a la parte del otro lado que estaba la habitación de Eleven ¿no? ahí con todos los cadáveres y las ratas estaba muy chulo sinceramente entonces yo creo que ahí Matthew se confundió pero también he de reconocer que si lo dice por los últimos mapas que hemos tenido entonces mejor que no hagan ninguno porque el de la cuerva lo han tenido ya que reworkear el de Dredge lo tienen que reworkear o sea lo que vienen siendo las casas por favor que no hagan más casas o si las hacen por lo menos que no se pueda entrar dentro de ellas porque madre mía con Haddonfield y luego el del caballero el color que tiene no sé te tienes que poner el juego en otro con un filtro de estos daltónicos porque es que si no no ven nada literal o sea sé que bueno yo si realmente se trabajasen y se currasen los mapas desde el día uno y nos presentasen un producto final decente el cual no tuviesen que cambiar nunca más yo creo que no habría ningún problema pero si nos entregan un mapa y lo tienen que reworkear cada tres meses porque lo han hecho mal desde el principio la culpa no la tenemos nosotros sabes cada uno que asuma pues lo que ha hecho así es que bueno putitos esta es la información que tenemos a día de hoy siento si me dejo algo porque la verdad que ha habido un montón de cosas por ahí ha sido una locura o sea increíble y bueno espero que os haya gustado que la hayáis disfrutado me tenéis en Twitch para lo que queráis muchas gracias por esas suscripciones que madre mía como está creciendo el canal os como la tula besito en ella y cachetada en el culo nos vemos nos vemos